consulta que me han hecho a través de un chat de un grupo que estamos ahí varios comunicadores y dijeron pues muchachos quiero hacer un programa x pero no sé cómo empezar no sé cómo terminar no sé qué nombre darle y bueno yo les dije voy a hacer un vídeo y los voy a postear en mi página de youtube en mi canal de youtube así que gracias por estar aquí gracias por compartir gracias por suscribirte en la temática era quiero iniciar un programa de radio pero qué digo qué hago cómo lo hago primero el primer punto por aquí escrito en las cositas primer punto pues nombre qué nombre le vas a dar ahora de dónde sale el nombre es difícil conseguir un nombre pero te diría que es fácil porque de dónde qué vamos a hacer dentro del programa de que se va a hablar farándula comedia deportes noticia tecnología música entonces de ahí viene justamente el nombre yo voy a inventarme de que voy a hablar de tecnología entonces voy a hablar de tecnología pero no toda tecnología voy a hablar de tecnología para para locutores por ejemplo entonces que es tecnología tech tech tecnología y pongo voice por ejemplo entonces sería text voice es como tecnologías para voz más o menos y ahí quedaría ya el nombre yo ya lo he escrito aquí text voice y es el canal o es el nombre del programa que voy a hablar que va a ver ahí tecnología no todo lo que te detectan me traje la lengua todo lo de tecnología pero para comunicadores para locutores micrófono computadora interfase técnicas bueno muchas cosas más que puede haber el camino entonces una vez que ya hemos decidido que va dentro del programa que nombre va a llevar ahora estructura como voy a estructurar todo aquello cuántas horas tengo de programa solamente es un podcast voy a hacer un facebook live facebook live un instagram live un youtube live donde tú decidas hacerlo trato de involucrar un poquito estas nuevas tecnologías porque si bien me dijeron pues radio pero estas nuevas tecnologías se van utilizando en el camino ahora una vez que hacemos estructura pues sabemos que tenemos una hora y en esa hora vamos a hablar de punto 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 ahora cómo vamos a vestir todo aquello va a ir con cortinillas va a llevar muchos pisadores o no va a haber improvisación va a haber libretos no sé eso también tienes que decidirlo entonces como ves ahí se nos va haciendo mucho más suave el desarrollo de del programa nombre una vez pensado dónde voy es lo que voy a hacer estructura que voy a hacer durante la jornada ahora decían este está bien ya tengo todo eso pero cómo inicio la presentación porque lo clásico o básico sería hola chicos chicas buenos días gracias por estar aquí bienvenido a mi espacio soy over mendoza y les acompañaré tal tal entonces esa es la presentación más básica y utilizada no pero podemos utilizar varias opciones varios recursos por ejemplo a esta hora de la mañana viene viene bien un rico cafecito caliente que me preparó doña maría la secretaria de la radio o la señora o mi mamá o mi papá o lo que sea hoy yo traje el café a la radio está delicioso este cafecito simplemente les digo nada más para que les dé envidia son las 7 de la mañana yo soy over mendoza y conmigo estarán hasta la hora de la tarde una podría ser la presentación no otra presentación podría ser este hoy vamos a tratar del tema de punto 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 qué tal gracias por estar aquí soy over mendoza y quédate vamos a estar con el desarrollo en breves momentos de todo lo que te he mencionado siguiente saludo y así un sinnúmero de menciones que tú puedes decir al momento de saludar al momento de hacer transiciones de un paso a otro lo importante de todo aquello es más que original es ser natural y la idea es que si tú te ríes si tú te la gozas la vida normal cuando caigas a radio no llegues con la idea de que ay yo estoy hablando soy over mendoza pero cuando caigo a radio y veo un micrófono comienzo hola qué tal amigos soy over mendoza este este es mi programa de radio y gracias por estar aquí comienzo a volverme locutor entonces por lo menos hoy en día no sé después puede cambiar por lo menos hoy en día el tema de la naturalidad juega un papel muy importante dentro de la comunicación sea lo que sea pero ahora radio no entonces al momento de ser natural la gente ya te va a identificar en su momento cuando llegues a comprar una x tienda en la en la en el barrio hacen ah no tú eres el chico de la radio no porque tu voz es igualita a la que estás hablando acá pero si ya comienzo a hablar a impostar y la gente se lleva una sorpresa cuando dice ah yo escuché a un locutor pero cuando lo conocí me decepcioné no estoy diciendo que no lo pueden hacer como recursos se puede hacer pero tengan idea porque para quienes recién empiezan hay que manejar más o menos ese estilo para poder pegarnos con la gente hay locutores tradicionales que mantienen una voz impostada todo el tiempo hablando cuando hablan en radio terminan de hablar en la radio y vuelta comienzan a hablar natural bueno son decisiones que ya han tomado con el tiempo ¿qué más tengo? cierre ¿cómo cerraría un programa? pues prácticamente adiós, chao, me voy, regreso la próxima semana aquí tendremos la próxima semana un recuento de todo lo que hicimos en esta jornada y recuerden que la próxima está y como ves de esa forma nosotros fácilmente vamos armando una estructura de un programa de radio o de cualquiera ¿comprendes? eso, entonces sin temor, con pasión, con compromiso cualquier duda recuerda que estamos en overvoice.com ahí hay más información sobre nuestro trabajo Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Overvoice así estoy en todos lados, así que cualquier duda, consulta, sugerencia, comentario en la parte de abajo también lo puedes hacer y estamos en contacto ¿te parece? mientras, antes de irte aquí en Facebook dale me gusta, sigue la página y en la parte de YouTube si estás en YouTube viendo este video recuerda suscribirte ¿te parece? eso y si ya eres un locutor o te gusta este tema de la comunicación deja tu comentario en la parte de abajo también para yo aprender de ti y para las personas que lleguen acá también puedan ver tu comentario que eso es importantísimo eso es lo bonito de la tecnología hoy en día que es yo te doy y tú me das ¡Gracias! 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 ¡Gracias!